Izuku en The Last of Us, Episodio 4-3. Listo, vamos, dijo abriendo la puerta. Cuando abrieron la puerta se podía haber un lugar donde había gente. Más bien parecía un lugar donde podías comprar cosas. Mientras comenzaron a caminar un hombre se acercó a Tess. Hombre. Ey, señorita. ¿Cómo está hoy? Hoy que tiene algunas mercancías. Tess. Ahora no. Terence. Hombre. No. No, no, está bien. Tengo la tarjeta. Tess. Ahora, no. ¿Me oyes? Terence. Bien, puedo hacer eso pero no hay por qué enojarse por eso dijo mientras se iba. Después de eso nuestros protagonistas comenzaron a caminar y después de entrar a un autobús y al lado de él ver como dos personas estaban sacándose la mierda y también ver como una persona se ponía enfrente de ellos para no dejarlos pasar pero todo se calmó gracias a Tess que le dijo al hombre que se apartará del camino y el hombre se disculpó con ellos y se apartó del camino. Pero después de eso llegaron a otra parte del lugar y miraron a un hombre que estaba apoyando en la pared. Tess. Buscó a Robert, pasó por aquí. Dijo entregándole unas tarjetas de comida. Hombre. Hace media hora, regresó al muelle, está allí ahora dijo agarrando las tarjetas de comida. Comenzaron a caminar pero después de entrar a una reja vieron como tres personas se acercaban a ellos. Joel. Aquí vamos. Dijo suspirando, Izuku. Pensando, esto se va a poner feo. Tess. Déjenos pasar dijo Seria. Hombre. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene dijo Serio. Tess. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert, no queremos hacer esto. Hombre. Den la vuelta y lárguense ahora. Tess. No me iré a ninguna parte sin Robert. Hombre. Enojado, perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques al mocoso y al papanatas de aquí Tess. Al diablo dijo disparándole a la cabeza al hombre. Después de eso los dos hombres que acompañaban al hombre muerto se pusieron en cubierto listos para disparar igual que los protagonistas. Izuku. Tess porque le disparaste. Tess. No los iba a dejar pasar no tuve otra opción y ahora que terminaste de hablar ayúdanos a acabar con ellos. El peliverde usó un 10% de loza para correr rápido y golpear a los dos hombres dejándolos desmayados para que al final Tess y Joel los acabaran con ellos disparándoles en la cabeza. Joel. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Tess. Si Robert es bueno en algo eso es escribir cheques en blanco. Después que Tess dijo eso caminaron un poco hasta llegar a una reja que estaba cerrada pero gracias al peliverde que usó un poco de su poder para abrirla pudieron pasar después de eso subieron las escaleras y caminaron un poco hasta llegar a una reja que estaba con un agujero que usaron para pasar para luego esconderse porque vieron que había gente ahí. Tess. Más hombres de Robert. Hombre 1. ¿Cómo sabes que están en camino? Hombre 2. Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino, ahora mismo, para capturar a Robert. Hombre 1. Dios, no debimos aceptar este trabajo, espera ahora que me acuerdo, me acuerdo que ellos dos ahora viajan con otra persona. Hombre 2. Si yo también escuché eso, pero también escuché que solo era un mocoso, que los acompañaba nada más. Hombre 2. Como sea separemos los paraseguran los que nadie esté aquí. Después de eso Tess se acercó a uno de los dos hombres que estaba más cerca y acabó con él con sigilo igual que Joel solo que el de él está un poco más lejos, pero lo consiguió mientras tanto el peliverde solo observaba nada más y así siguieron acabando con gente que estaba en su camino hasta que por fin llegaron al muelle. Tess. Ahí está nuestro muchacho, dijo apuntando a Robert. Tess. Ese bastardo hijo de perra. Izuku. Terminemos con esto dijo sacando su revólver ya que sabía que esto iba a terminar en un tiroteo. Cuando estaban escondidos vieron que había mucha gente así que la única forma de salir de esta era con un tiroteo pero el peliverde intentó hacer una forma para acabar con ellos más rápidamente y sigilosamente pero había mucha gente así que no tenía otra forma así dijo él comenzándoles a disparar a las personas en la cabeza para acabarlo más rápido igual que Tess el único que no le disparaba en los puntos débiles a los enemigos era Izuku ya que él solo le disparaba en los hombros o en las piernas ya que Joel o Tess terminaban con las personas que el peliverde les disparaba después de acabar con todos los hombres caminaron un poco hasta llegar a un lugar donde tuvieron que abrir una puerta después de entrar caminaron un poco hasta que llegaron a otra puerta donde sabían que al otro lado estaba Robert así Joel abrió la puerta pero rápidamente tuvo que cubrirse ya que Robert comenzó a disparar. Robert. Retrocedan. Retrocedan, maldición. Dijo disparando sin pensar. Tess. Solo queremos hablar, Robert. Robert. No hay nada de qué hablar dijo disparando hasta que se quedó sin balas. Robert. Vete al diablo dijo tirando la pistola y comenzando a escapar. Tess. Está huyendo. Dijo comenzando a correr para atrapar a Robert. Joel. Robert. Robert. Vete al diablo Joel dijo cerrando la puerta de donde salió. Los protagonistas comenzaron a correr para atrapar a Robert pero no tomó mucho tiempo ya que él llegó a una abeja que estaba cerrada y cuando intentó escapar por otro lado miro que los protagonistas estaban enfrente de él. Tess. Hola Robert Robert. Tess. Joel. Sin resentimientos, ¿cierto? Tess. En absoluto dijo agachándose para agarrar un tubo de metal. Mientras que Robert comenzó a caminar lento hasta que de la nada intentó escapar una vez más, pero en un rápido movimiento Tess usó el tubo de metal para pegarle en una de las piernas para que él no intentara escapar así haciendo que él cayera al suelo. Robert. Ah, maldita sea. Tess. Te extrañamos, dijo tirando el tubo de metal. Robert. Miren. Lo que sea que les hayan dicho no es cierto. ¿Sí? Yo solo quiero, Tess. Las armas, ¿quieres decirlos dónde están? Robert. Solamente escuchen esto tengo, dijo pero no pudo terminar ya que Joel le dio una patada en la cara. Robert. Mierda, dijo mientras que Joel le agarraba una de las manos. Robert. Ah. Basta, alto, alto, dijo ya que miro como Joel estaba a punto de torcer la mano. Tess. Deja de lloriquear, decías. Robert. Las vendí. Tess. Disculpa. Robert. No tenía mucha elección, estaba en deuda. Tess. Nos debes a nosotros, diría que apostaste al caballo equivocado. Robert. Necesito más tiempo, solo denme en una semana. Tess. Sabes, quizá lo habría hecho si no hubieras intentado matarme. Robert. Vamos, no fue así Tess. ¿Quién tienen las armas? Robert. No lo sé, solo denme un par de días. Dijo pero no termino de hablar ya que Joel le torció la mano. Robert. Maldicón, Tess. ¿Quién tienen las armas? Robert. Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. Tess. ¿Qué? Robert. Ey. Están casi todos muertos, podemos ir hasta allí y acabar con todos, obtenemos las armas, ¿qué dicen? Tess escuchar eso se paró y lo miro fijamente. Robert. Vamos. Al diablo con las luciérnagas, vayamos por ellos. Tess. Esa es una estúpida idea dijo mientras le disparaba en la cabeza. Izuku. Bien, ¿ahora qué? Dijo ya que él se quedó callado todo el tiempo que estaban hablando. Tess. Vamos a ir a recuperar la mercancía. Joel. ¿Cómo? Tess. No lo sé. Se lo podremos explicar, bueno Joel, Izuku, busquemos a las luciérnagas. Mujer. No tendrán que buscar muy lejos. Continuará. Autor. Espero que les haya gustado este capítulo perdón por la tardanza, pero es mejor tarde que nunca y también les avisó que comenzaré a trabajar en el próximo capítulo de Izuku, el heredero del... Sí, yo he creado de un hombre a un diablo. Tess. 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 Tess.